Me llamo Luis, Luis González de Lara Ponte y tengo 71 años, 71 años llenos de vida, anécdotas, viajes, sorpresas e ilusiones. Maestra se llamaba Elena Serrano y con ella aprendí a leer, a escribir y también a hacer cuentas. Me gustaba mucho el cine. Mi padre compró un proyector y muchos días nos sentábamos todos en el comedor mirando esa pared blanca. Mi hermano era el encargado de montarlo todo y pasábamos la tarde riéndonos de nuestros vídeos caseros o emocionándonos con ese beso que se dieron mis padres. Mis momentos de mayor diversión han sido en mi tierra querida, Asturias, en la ciudad de Llanes. Mis padres, Santos y María, aunque todos la llamaban Irene, eran unas personas muy buenas y muy trabajadoras. Nosotros somos los que somos gracias a ellos. De jovencita entré en el colegio de Doña Carmen. Me acuerdo de un día que celebramos en clase el cumpleaños de Tere. Nos invitó a tarta de manzana que había comprado su hermana y nosotros le cantamos el cumpleaños feliz. Actualmente sigo estudiando. Llevo un par de años en la UNED. Voy a clases para mayores. Como podéis ver, los estudiantes han sido en la parte muy importante para mí. Desde arriba de las murallas, viendo todo Ceuta, mi padre me decía José, tú eres el rey y este es tu castillo. ¡Qué maravilla!